Sí, contento por los chicos, más que todo que somos muchos pendejos que hoy jugamos y bueno, está bueno para dar confianza de a poco, vamos a llegar lejos. El segundo gol le dio tranquilidad y un poco sellaron el triunfo, el gol tuyo digo. Sí, gracias a Dios se me pudo dar y bueno, gracias a Dios sirve para seguir sumando para el grupo. Tomás, el gran desafío es en un solo de Rosario, vas a viajar pronto, ¿cuándo tenés fecha definitiva? Todavía no me dijeron la fecha definitiva, pero sé que quedan pocos días y me estoy preparando para eso. ¿Qué se piensa? ¿Qué te pasa por la cabeza, Tomás? No, tranquilo, contento. Hace tiempo vine buscando esto, había hecho pruebas en otros clubes grandes como Schieber y me había ido bien, pero bueno, por cuestiones personales no pude quedarme y bueno, ahora contento por esto de Niul. Ahora, Tomás, sos consciente que va a ser difícil, no es ir y quedar, sino va a seguir siendo difícil, ¿no? Sí, sí, sé que es difícil, tengo que dejar la familia, tengo que dejar los amigos, la rutina de acá ya no es lo mismo que allá. Bueno, y de a poco me voy acostumbrando, al que le guste el fútbol lo va a hacer igual. ¿Te vas a quedar allá? Sí. ¿Estás decidido? Sí, aparte... ¿Tienes el apoyo de tu familia? Sí, tengo el apoyo de mi familia y aparte estoy en una edad justa. Gracias.